Muy buenas del Pixar Aparto, bienvenidos a un vídeo más Y vamos a jugar hoy A Binding of Faisa, que after it plus Y vamos a jugar un gameplay normal Una partidita normal, a ver que sale, bueno, normal Porque vamos a jugar grid mode, me veis que tengo la voz que no hablo Muy alto, que no, no voy tan emocionado Como es costumbre, y es que tengo la garganta un poco Brrr, se va a morir pronto Y vamos a ver si la tratamos mejor Estos días, estos días no voy a gritar Mucho, vamos a tratar bien la garganta y Tranquilidad Así que bueno, aprovecha Estos días me veis así de tranquilo Y vamos a jugar un grid mode De... tranquilamente Porque me apetecía ir jugándolo para Pillar ítems, básicamente, vamos a ver si conseguimos romperlo Y si no, pues nada, lo hemos jugado y no lo hemos pasado bien Porque quiero conseguir ítems Quiero romperlo un poco, quiero sacar ítems Porque estoy a nada de conseguirme El logro de las Delirans, que... Perdón, madre mía Que ya no me acuerdo ni Ni como era, o sea, eran 31 pero creo que lo cambiaron y ahora ya no son Seguidas, por lo cual bien, ya no tengo que jugarme una cada día Pero bueno, igualmente lo voy dando Y el de las 5 delirans ganada seguidas Que llevo 4, así que creo que mañana me lo hago Bien Por ese... por esa parte Bien, entonces ya me quedaría ir cogiendo ítems Y cuando lo tenga todos, pues me saco en un millón por ciento Así que de aquí a unas dos semanas Yo creo que lo tendría ya tranquilamente Jugando una o dos partidas por día Sin problema Dicho esto, vamos a darle, vamos a entrar al juego Quería jugar hoy un... Es que estaba buscando mods Pero realmente no me sentía tan animado Como para hacer... No estoy muy animado Pero tenía ganas de grabar algo y de jugar Y fijaos que estaba a punto de decir Voy a grabar Clash Royale Pero es que tampoco me siento animado Como para comentar un mazo Ni una estrategia y nada Entonces me he dicho Mira, entro a... Al grid mode y ya está Y vamos a jugar con... Caín mismo Porque Caín empieza con... Con la llave Entonces vamos a jugar con Caín mismo Por... por jugar con Arín ¿Qué pasa? Que va tan... Que se pilla tanto esto ¿What? No entiendo He cerrado una cosa pero vaya ¿Qué pasa? Que se pilla tanto al entrar a una sala Uh, uh, miedo me da Como empiece a romper esto tan rápido Vale, el caso es que... Joder, ¿qué cojones? Un segundo y yo que mire No tengo nada abierto Pero nada No, no sé No es nada En fin En este... En esta sala no hay... Bueno Los palillos pueden estar bien Y de hecho vamos a entrar aquí Pues la cama, ¿vale? Por el tema del corazón que había aquí De gran... Hijo de puta Subía Uh, ¿en serio? Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Vamos a ir... Y ahí está No te escapas a ningún lado, maldito Pues nada No voy mal No voy mal así de primeras en el piso Eh... La de esta... La caquita está aquí De puta madre, ¿no? Y ya os digo Estoy jugando Grimmau normal Por pillar ítems Eh... Así que ni os rayéis Va a ser bastante facilito Acostumbrado al... Al ritmo que teníamos con el Gridier ¿Os acordáis? Cuando íbamos haciendo partidas y partidas también Para que... Para sacarnos los logros Porque era una puta locura, tío, eh El... El Gridier fue un cambio bastante... O sea, bastante... Muchísimo más difícil Que obviamente era la idea, ¿no? Ponernos más difícil el juego Pero yo que sé Se notó muchísimo Vaya, lo tuvieron que nerfear Me da uno Unos parones estos raros ¿Qué pasa? El PC está de acuerdo a mi cuerpo Entras mi cuerpo se siente mal Y el PC dice Pues yo me pongo malito también Tengo un PC muy empático, ¿vale? Mi PC es mi mejor amigo Eso dice mucho de mí Dice mucho de mi forma de ser Que mi PC sea mi mejor amigo Joder, los portales asquerosos La cosa es que estoy jugando de pena, además, ¿sabes? Esa es la mejor parte Bueno, la mejor parte viene ahora cuando muero Porque ni siquiera estoy atento a lo que está pasando Ya sabéis Este RAM va a ser un poquito para comentarlo De tranquilo Sin problema ninguno No vais a tener al despise aquí Todo loco que soléis tener Pero bueno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Era esto O no subir vídeo Porque realmente quería eso Grabar alguna otra cosa Pero Hearthstone, por ejemplo Me ha apetecido también Pero estoy un poco depres Porque realmente Que no es culpa vuestra, ¿vale? Yo no puedo obligaros a que os guste un juego Porque no he recibido tanta aceptación Como a mí me hubiese gustado el Hearthstone Y claro Así de primera es un poco ¡Uf! ¡Qué palo, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado Que el juego gustase a vosotros también Pero bueno, bueno No pasa nada Eso Tuvo, no sé Si 5.000 reproducciones Algo así el vídeo Que dice Joder, macho Pues me debería sentir agradecido Pero Comparado con lo que puedo conseguir Incluso con otros juegos Que no son Isaac Pues es un poco Y además Lo que sí ya no es normal Es gente Que no sé si es subnormal O que Que me dice que suba Isaac Que deje de subir esas mierdas Y yo Oye ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal si te vas de mi puto canal A otro Que esté dispuesto A amargarse todo el día Subiendo la misma mierda? Porque yo no estoy dispuesto Ya lo he dicho muchas veces Antes de yo atascarme en Youtube No de suscriptores Sino de atascarme De hacer siempre lo mismo Que puedo estar varios años Haciendo un juego, ¿vale? O subiendo un juego Porque me gusta mucho ese juego Pero poco a poco voy moviéndome Ya ya estáis viendo Y poco a poco intento moverme de la Isa Y ahora porque están saliendo mods Muy chulos Y es entretenido y tal Pero Si yo tuviese que ser De esas personas Que solo pueden subir un juego Toda su vida Que ya no será tanto en Youtube La verdad Porque ha habido muchos juegos Que han salido ahora Que han sustituido a otros juegos Más virales Que me alegro Porque cansaba ver Minecraft 24-7 Pero hay gente que solo sube Minecraft O sea, sigue subiendo solo Minecraft Os juro que yo dejaba Youtube Y me iba a trabajar De lo que estoy estudiando Que para eso me gusta Me entretiene Y me motiva, ¿sabes? Creo Que voy a comprar una bomba No sé si habrá bombas en la tienda No me he fijado, la verdad Pues no, no hay Pues no A ver, estudia, amigo En fin Esto está grabando En condiciones y bien Vamos a suponer que sí Y voy a subirle un poquito A ganancia al micro Porque Tampoco sé si me estáis escuchando Muy bajito Pero quiero que me escuchéis bien ¿Sabes? Correcto Buen ítem Buenos Buenos ítems No estoy nada mal, ¿eh? Me están tocando ítems Bastante decentes de lágrimas y tal La cosa es buscar el combo Obviamente Esta carta Que puede ser Hostia, es verdad Que ahora con los Ahora que tengo desbloqueados Los ases Menos más que me los desbloqueé Después de pasarme el gridier Todas las veces que me lo pasé Porque ahora que tengo desbloqueados Los ases Por cierto, ¿os acordáis? Como me pasé Gridier con Lost Qué guapo fue La transformación y todo Pero digo que ahora con los ases Es una putada Porque es un nerfeo directo A las cartas O sea, los ases son cartas Bastante malas Y que son un nerfeo directo A las cartas de duplicar Tal cual O sea, yo lo considero como un nerfeo Considero como que Hay un disco Pues mira, vamos a coger Y vamos a nerfear esto ¿De qué manera vamos a nerfearlo? Pues es una manera de nerfear Que se hace en muchos lados Vamos a sacar Vamos a aumentar la pool Y vamos a meter ítems más malos En la pool de esas cosas Así que... Pene Ay, madre mía Las toses Las toses que me dan Venga, hay que romper el juego, tío Vamos a por todas Vamos a romper el juego Muchísimo Que es que además llevo sin romper el juego Mucho tiempo Sin romper el juego yo ¿Sabes? No sin coger algo que esté roto ya Bueno, no, sí Mentira, lo rompí hace poco En un daily run Pero bueno No lo grabé Un daily run de hace dos días Con Lilith Creo que... No, con Lilith Sí, fue con Lilith Fue con Lilith Que estaba rotísimo O sea, fue una cosa Y en el borrach cogí y rompí el juego Vale Aquí vamos a... Uh, qué bien Qué bien Pues nada Pues ya vamos rompiendo el juego Así tranquilamente ¿Qué más me podría comprar? Eso sí es una buena pregunta Creo que me voy a pillar el PHD Nada, me voy a pillar una llave Vamos a guardar moneda Sí, total Pues nada En el piso siguiente Cuidado En el piso siguiente A romper el juego Tranquilamente No pasa nada Pues nada Ya podéis imaginaros Que este run Probablemente dure una hora De todas formas no pasa nada Todavía no tengo hambre Y así hago tiempo Hasta la hora de la cena Que llevo todo el día estudiando O sea, es el día de Andalucía Para los que no seáis andaluces Pues es el día de Andalucía Y entonces Hoy El 28 de febrero Hay vacaciones en Andalucía Y... El 20 de dimensiones está bien Pero La verdad es que pasó bastante fuerte La cosa es que eso He estado todo el día de vacaciones Entre comillas Pero he estado todo el día trabajando Y mañana me tengo que levantar pronto para trabajar Pero ahora estoy en plan Bueno, voy a descansar ya el resto del día Lo que queda Uh, la peluca Que guay Eh... Vale La caja La caja La caja La caja Justice Justice lo vamos a tirar aquí De hecho Si vamos a tirarlo aquí Esta carta O sea, esta píldora la tiro aquí también El paperclip lo podía No, el paperclip no lo quiero tirar El paperclip me renta a tenerlo ahí Esto también lo tiro aquí Ahora tengo una llave aquí Y vamos a ir acumulando pickups ya, ¿sabes? Madre mía, esa garganta La que se va a liar aquí Como no empieza a tomarme cosas para la garganta Bueno Vamos a reventar a los señores esto For the love of Satan Y vamos Me voy a comprar el spider mod Que siempre es un ítem que me gusta tener La verdad me gusta ver la vida de los enemigos Es satisfactorio A más no poder Uy, mierda He cogido moneda Perdónenme ustedes porque he pecado La diferencia, tío La diferencia de De los enemigos Que salen muchísimo menos enemigos Es muchísimo más fácil matarlos Es abismal, ¿eh? Me encanta ver La vida de los enemigos bajar Es súper satisfactorio En serio O sea, es una cosa No sé Es como que te inspirabas a matarlos Porque ves como mueren lentamente Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vale, ese es de los que explotan Es que Está en fear El bicho Oh, qué asco, tío Un segundito Ah No quiero coger las cosas Pero me salen sin querer Uf Que sale más fea, ¿no? Cosa más fea esa, la loco Vale, estas Es que estaban ahí todos los esqueletillos Entre medias Dando vueltas Y ha sido muy raro Yo creo que podemos empezar a hacerlo ya Sí, ¿verdad? Vale, el tema es que Ahora Uh, es verdad No tengo batería Pues hay ni de batería Que no he pensado en ese pequeño detallito Vale Ah, mira, aquí hay una moneda Perfecto No había pensado en ese pequeño detalle Pero ya lo hemos resuelto Ha sido fácil Oh, no No, 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 no He cogido la bomba Que tampoco quería, pero bueno Ah, ta, 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 ra, ra, ra Ta, ta, ra, 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 ra Ta, ta, ra, ra, ra Ta, ta, ra, ra, ra Ta, ta, ra, ra, ra ¿Esto qué es? Blank rune Yo sé, lo mismo se leyera, ¿sabes? Valía la pena arriesgarse, creo yo Vale I can feel the movie through my house Uy, mierda, he abierto un cofre Ah, fuck No puedo abrir cofres, tío Yo soy tonto Es que se pierde, se pierde el cofre Hay que no abrirlo Porque luego el cofre se rolea Se me ha ido un poco la olla Me disculpan ustedes Na, 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 na Can you feel the na, 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 na Ah, casi lo llevo ahí Bueno Un corazón por ahí A ver, la cosa es Ok Si vamos haciendo esto Mira De hecho hay una llave cargada ahí Es una pena Hostia, de hecho el tema De la llave cargada está muy bien No sé si puedo rolear algo En una llave cargada Cosa de comprobarlo En principio parece que no Pero ahí está el asunto, ¿vale? Vamos abriendo cofrecitos No hay prisa No hay prisa Podemos estar aquí un buen rato Bueno, ahora esto es una putada La putada es que Oh, fuck No quería, tío Yo no quería O sea, el problema de esto No es otro Es que tengo el bicho aquí en medio Dando por culo Y puedo cogerme cosas sin querer Y no quiero cogerme cosas sin querer Me la vamos a romper Vamos a pararla la oleada No quiero hacer la oleada Mira, me he cogido vida Joder Yo quería estar tranquilo Y no me iría enfada Ya me estoy enfadando Me caigo en medio guantazo Las monedas de 5 que salgan Preferiblemente Sí que deberíais cogiéndolas, ¿eh? Vale Uh, ahí ha ido bastante bien esto ya Esto va pillando una forma bonita Vale, tenemos ahí Bueno, en el cofre Los abrimos todos, ¿vale? No No os creáis que no Two of space No me sirve de nada El que sí me servirá Si me sale Es el de duplicar monedas, ¿vale? Entonces La cosa sería esperar a que saliese Esta No creo que me sirva de nada Este Cero de Bob Hombre ¿Yo qué hablas? Me lo voy a coger Porque si no se va a quedar ahí Y al final me lo voy a acabar cogiendo Entonces, ¿qué más dará, no? Pero Mi idea principal No era cogerlo Uh, qué bien Tu, tu, tururururu Tu, turururu Qué fácil es romper el grid mode De verdad Hostia Una llave cargada Una llave cargada otra vez Be a shame If Ah, eso está Uy, eso está muy bien Si tuviese Lo de pillar más dado Eh, voy a mirar Que estoy grabando bien Porque no me apetecería Perder el run Ya que hoy encima Estoy como Muy cansado No grabaría otro probablemente Y mañana habría vídeo Así que cuidado Uh, pues no hay nada En esta En este trayecto Que me molaría tener La batería Para el dado Porque si tengo la batería Por cierto No están saliendo monedas Buenas No sé si están en feo también O qué Si tuviera la batería Podría con esa llave especial Recargar la otra parte De la batería Porque esa sí la podría abrir De un cofre O me podría No sé La cosa es Que No, de hecho Esa me ha salido De No, esa ha salido de un cofre No sé No sé lo que está Ya no sé ni lo que hago Vale Vamos a abrir cosas Necesitamos cinco monedas otra vez Ahora mismo Uh, cabeza de cricket Hola, Joakbar Uh, la runa Esto está muy bien La runa negra De hecho me la voy a quedar Todo lo que pueda Porque la runa negra Luego para romper De hecho la voy a usar ya Ah, lo rompe todo Ah Bueno, da igual Hemos roto un rato El juego aquí O lo hemos intentado Tampoco había prisa Lo intentamos en otros pisos También hemos conseguido Unas cuantas cosas A ver Saint We tried Y esa batería ahí Por la fucking cara No sé ¿Alguien me lo explica? Menos más que a este jefe Lo nerfearon de verdad Porque el jefe en sí No es difícil Pero es un coñazo Porque tiene un montón de vida Tío Y menos más que eso Lo bajaron un poquito Porque era Un ascazo Tener que matarlo De verdad Tardabas un montón Me daba muchísimo asco Tener que matarlo Vamos a ver Que pillamos por aquí Nada Nada Bueno, pues al siguiente piso Haced el tonto Una batería que me ha tocado aquí Tampoco O sea Para que la quiero En el siguiente piso Vemos que Que surge Útero ya Si no os importa Madre mía Uh Bastante chulo el ítem Uh Otro ítem Bastante bueno Chaval Muy muy buenos Vale Baterías no tenemos Pero se pueden volver A forzar Así que Sin problema Vale Necesitamos esa batería Juicy Ahí Y aún no están Venga Y me voy a caer Sin monedas Y aún no han salido Hmm Bueno Se puede seguir intentando No pasa nada ¿Sabes? Uh Ja 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 Uy Me había escogido Primero el corazón rojo Me habrían dado Más Más cosas Pero bueno Una máquina Una máquina Máquina Una máquina Máquina Pues eso Necesitamos baterías Así que Algunas monedas Pues habrá que pillar Por cierto Muy buena sala De forma Me refiero Para esconderme Y tal A ver si sale El tonto bicho Este asqueroso Ah Arañas estas Me ponen de los nervios En serio Minas ni tampoco son Nada del otro mundo Pero a mi me molestan Muchísimo Estoy cogiendo monedas Aunque ya debería Dejar de coger No sé si me hace falta Coger luego más Que la he cagado un poco Ahí con el tema Hostia Una batería ahí Por la cara Que me está azotando Ah el bebé Puede ser el bebé Este O sea el bebé La araña Probablemente sea la araña Vale Me he hecho un poco el tonto Vamos a seguir dándole aquí A ver si me sale No Y me va a petar Ya Y me peto Y nada Y tampoco hemos comprado nada No sé Vamos bien y tal Pero me da un poco de palo ¿Sabes? Rollaré lo que tenga Ahora al final Para que pillas cosas Variadas La cosa es que si mantengo Pulsado el botón De disparo Voy sacando Arañas Lo cual está muy De putísima madre Estoy un poco En la En la shift O sea Pero jugando mal Mal pero mal Porque el grid mode Es pasable por cualquier Tonto de Del pueblo Pero Pero estoy haciendo regular Tirando a mal Muy mal Mol mal Es que haces ¿En serio una llave cargada? Pues sí que Sí que podían salir Pues nada Vamos a ver Qué nos ha dado esto Ace of Spades No me sirve mucho ¡Hombre! Aquí sí que la verdad Es que el de este Que transforma todo en monedas Y va aumentando El número de pickups No está mal Voy a coger Son bombas Para luego Esto es un I can see forever Bueno Vamos a volver a rolear todo Two of Clubs Two of Clubs Oh Es que no lo había visto Tío Ace of Clubs El Black Tooth Esto no me gusta mucho Prefiero el Maguizia La verdad Que hablas A ver No es difícil Porque lo destruyo Básicamente Coño No he visto esa mosca Escaramus Escaramus Will you do The Fandango The Box of Lightning Que eso El tema es que si puedo ir Todo el rato Sacando arañas Está muy muy bien Pero molto bene Además Un Krampus ¿Sabes? Pues me voy a coger esto Porque bien Porque me falta un Guppy Con esto Y El La cosa otra No me la voy a coger Creo Vámonos Así me faltan todavía Dos pisos Para poder romper el juego Y este Es que ha salido muy mal Es que la he cagado Ya ni me acuerdo De con que la he cagado Así soy yo Ni me acuerdo De lo que he comido Me voy a acordar De lo que De donde la he cagado Hace dos minutos Uh Uh El Halo Halo Vale Baterías aquí no hay tampoco Pero podemos hacer Que hayan Sigue sin haber Sigue sin haber Uff Toda la batería Está feo ¿Macho? ¿Qué que haces aquí Para que salgan baterías En la tienda Loco? Pues nada Otro piso Que me voy sin Sin batería Y encima Mierdas de item Que se han puesto ahora Ah Espérate que todavía muero Vamos a Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a pisar eso Porque vamos a calmarnos Un poco Y vamos a comprar vida Vamos a calmarnos Un momentito Vamos a calmarnos Anda Voy a comprar el cinturón Por tener algo más De velocidad Bueno vale Ya tengo la vida Otra vez Nanananana Oh dios Que hablas Que dices Si hombre Menos más que también Estas nerfeadas Tío Estas cuando salieron Eran la La asquerosidad Máxima Es que Que puto asco De bosses De verdad Madre mía Tío Yo me curo Lo que si que puedo hacer Si claro Tú Muévete más rápido Cuando veas que eso Lo que si que puedo hacer Es ir roleando esto Y luego sacar Pues mejores cositas De dentro ¿Qué jefe? Es que ni me fijo en el jefe Vale El little home Nada del otro mundo O sea No sé Más hay un jefe Bastante fácil De hecho Me falta una Una cosita para ser guppy Madre mía Es que en verdad Le he cagado un montón Al romper el juego Estaréis todos Defraudados conmigo Lo siento muchísimo Compañeros Estoy en un estado Un poco O sea No estoy malo de malestar Pero si que estoy Un poco cansado La verdad Todo el día Haciendo mierda Quema Te quema la moral Nada Simplemente Vamos a pillar cosas High orophant Está muy bien Es vida básicamente Tears down Muy bien Muchas gracias Era justo Lo que quería yo Ahora mismo Joder tío En serio En la boca Además me ha explotado El cerebro Mira que Mira que es que se sabe Que te va a explotar En la boca siempre Además me lo he cogido Para nada realmente Pero bueno Ah Toma por culo amigo Está de carta de la maguicia Cierto 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 Me falta un guppy Que por supuesto Aquí no va a salir Percero Eso está muy bien Y algid Está bien Pero Percero Está mejor De hecho Percero Me la juego ¿Por qué no? ¿Por qué no amigo? Dios Que hablas Vamos a decir El cofre no me da mucho Por culo Y si puedo sacar Baterías Que es la cosa O sea El tema de la batería Es lo importante Es que no sé No sé que coño pasa Pero no salen baterías Tío Aleluya Aleluya tío Pues nada Simplemente Ahora estás cuidado Y ya está A que no me maten En esta vez No deberían Deberían darme con cuidado Y ya está O sea Es que en el modo Normal No No es ni mucho menos Tan difícil Como en el Gridier Tío Es que el Gridier Es absurdo La diferencia que hay Bueno en el cofre Es que El problema de Gridier Es que escala muchísimo En Cuando llegas Dios que hablas Sí claro Cuando llegas al útero Tío No entiendo Qué pasa en el útero Pero escala muchísimo En el útero Sí hombre Venga Aquí está Más 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 Keepers Es más Gridier Estos raros Tío Por lo menos Tengo un amigo este Que me ayuda De eso Me he sacrificado Toda la vida Pero ha sido Por un bien mayor Uy Pues el bien mayor Casi me muero ¿Sabes? Con el bien mayor No sé por qué No me he cogido Cinco monedas Antes la verdad De hecho es que Ardeo que abrieron Un cofre Y como no haya monedas Pues nos vamos a reír Hasta el infinito No me puedo creer Me falta Una moneda Uff Chaval A mí no me van a ir Estas cosas A mí no me habéis sufrido Así Lo que pasa Ahora hemos perdido Un cofre Pero bueno Y vida Creo que me queda Un golpe Así que con cuidado Con cuidado De por donde pisamos Y ya está Vamos a reventar A los tontos Esto Encima me deja Inhabilitado ¿Sabes? Mientras cojo esa mierda Putas arañas asquerosas Espérate Ah no se rolean Quería ver si se roleaban Tío Cinco monedas De hecho si puedo llevarme más Todas las que pueda antes No tío Otra vez Otra vez poquísimas monedas Necesito una maldita moneda Tío Necesito una maldita moneda Dame monedas Por Dios Lo que más queráis Menos Menos mal chaval Menos puto mal Perfecto Mira de aquí Vamos a coger Una más Por si acaso Para ir con De estos huevos Este lo tiramos Yuhuuu Falta un ítem Para transformarme en Bob Vale Tiramos eso ahí Entramos aquí Pillamos esto Todas las monedillas Todas las monedillas Que veamos por ahí Sueltas Hombre de hecho Vamos a esperar Oh Abel Ya está Oh menos mal Menos mal que me ha salido Abel Yo esto lo veía negrísimo Ya sin Abel Os lo juro La máscara de infamia También Vamos a coger monedillas Anda Vamos a coger esto Porque no me fío de mí Y soy capaz de morirme O sea soy muy capaz De pisar donde no debo pisar Y palmarla Vamos aquí Antes de nada Ningún cofre Ah uno mira La llave dorada esa No me sirve Teniendo el paperclip Y de aquí Roll instantáneo Es que apenas hay monedas Tío Una bomba troll ahí Que iba a abrir un cofre creo No, no hubiese abierto Ningún cofre Ya cinco moneditas Otra vez Cuatro Y cinco Esto es difícil Ahora mismo Hay que hacerlo Muy poco a poco Vale Esto me va a venir bien Para luego De hecho Primero vamos a abrir Oh Cabeza de cricket El problema es que necesitamos Cinco Oh Miss imposter Puedo hacerlo como lost Otra vez si quiero Necesitamos cinco monedas Y otra vez no hay cinco monedas Pero Voy a renunciar al paperclip A estas alturas Pillar el store credit Y hacerlo con esto Es que tengo que hacerlo Porque es que no me está saliendo dinero Tío No sé que coño está pasando Pero no me está saliendo nada de dinero Nada eh Está yendo No sé si es que Tiene que estar nerfeado por narices Está nerfeado seguro Pero no me está saliendo Casi nada de nada En general De zig Ahí El de zig Me da igual la verdad Que mal no Que mal Que mal Que mal Una llave cargada No me había fijado Tío Voy a tener más cuidado Cuando role Porque es que no me fijo Si hay llaves cargadas o no Y las llaves cargadas Literalmente me pueden salvar la vida Esto es un vercano Y la tiro De igual Vercano Hace rima Juejue Pues se acabó Uff Chaval Que justito Que justito Y no hay más monedas Por ahí De verdad Esto es todo lo que hay The Lovers Esto es todo lo que hay Y unos cuantos cofres Por aquí Está regular el asunto No está muy bien En el tema La Krisiafe Está muy fuerte A esto de la Breaky Rans Vale Esto está mejor Pero ninguna moneda especial Ni nada No sé Me resultaba más fácil Hacerlas Antes Yo creo Que voy a coger Todas las monedas que pueda Porque es que las necesito ¿Sabes? Es que es muy triste Pero las necesito Ni mira otra vez Si había Llave cargada No hay No hay llave cargada No Pero vaya Es que tampoco hay nada Del otro mundo Había tirado por tirar El zap Pues vale No hay llave cargada Yo creo que los cofres Eso lo han quitado Voy a fijar Pero es que no estoy viendo bien Si se están Los cofres Hombre, gracias Premio a la perseverancia Chaval Ah Cogí otra llave de más Pero bueno Tampoco pasa nada Premio a la puta perseverancia De ellos La bombilla Hombre, no es maltrinque Pero Tampoco me hace mucha falta Y yo quita Quita de aquí ¡Ah! Aparta Nadie te quiere Misterio Paper raro Vale Aquí está todo abierto ya ¿O no? Sí Uf Va cogiendo forma esto Llaves Todas normales Un montón de cofres Eso me gusta bastante El tema De que haya tantos cofres Está bien Está no ISO Con cuidado Debería haber cogido la llave dorada En su momento No sé por qué no me la cogí La verdad Joder Qué pereza De píldoras Por todos lados Y de cosas ¿Cabeces guppies? Bueno, por lo menos soy guppies ¿Algo es algo? Al menos Al menos soy gruppies Joder Bueno, la moneda me hacía falta No me quejo Otra llave No vendría mal por aquí Uh, cuánta moneda Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien porque se va a rolear todo Básicamente ¿Sabes? Que no es que Aquí ni he mirado Ni he mirado ese vídeo de carrera He visto la bomba Y es que cuando doy la bomba Me altero No por nada Sino porque pienso Que va a haber un cofre Rocoso Y lo va a abrir Y me da Me da pereza Que lo abra ellos La llave Otra monedita Por aquí No hay llaves cargadas En este caso Al menos no las veo yo Que a lo mejor Sí Y soy ciego Que podría pasar ¿Eh? No me sobreestiméis mucho Que luego tenemos desengaño Y se lía Vamos a coger una llavecita Por aquí Y moneditas Las que se puedan Hace ya también un rato Que no me están saliendo Monedas mejores Que podrían ir saliendo Digo yo Tampoco Tampoco les cuesta nada ¿Sabes? Uf, cómo se está poniendo esto ya Cómo se está empezando a poner Va siendo hora de matar al jefe Creo Joder Es que me dan cosas aquí Que no me deis cosas Que no quiero nada Vamos a matar al jefe Anda Vamos a pillar monedas Y vamos a matar al jefe Con mucho cuidado Ya estoy abriendo el cofre Que no debería Pero bueno Con mucho cuidado Que jefe Venga ya tío No, 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 no No, no, no Que me den Me da igual Ah mira De hecho me lo he esquivado Vale No ha ido No ha ido nada mal Vamos a matarlos a todos Que yo sé que esta oleada Es un poco putas Pero si me como aquí el daño Y tal No pasa nada Vale, ahora con cuidado Porque ya sé que no quiero morir ¿Eh? ¿Qué queda? ¿Queda aquello de ahí? Vale, ahora sí que La cosa es que No voy a entrar a sal del demonio Porque perdería algunos cofres Y no me renta Teniendo en cuenta realmente Por cierto Podría haber estado a punto de morir Teniendo en cuenta realmente Que Es que no tío Es que no me renta para nada Vamos a pillar loiden Que me vayan saliendo Una monedacito Perfecto Esto va muy bien Ahora mismo Tiramos esto Y hay una llave cargada Ahí en medio Perfecto El tema de las llaves cargadas Es la bendición de la vida ¿Eh? Esto me lo voy a coger Porque estoy un poco Es que El problema es que no sé Cuánta vida tengo exactamente Oh Que buena esta ¿no? Y esto Y ahora de repente Empiezan a aparecer Cosas súper buenas Vale Yo por mi bien ¿Sabes? No me voy a quejar Corazón doradito Está muy bien Porque se transforma Luego en más pick-up Si quiero Esto no me mola No me mola Coger medio Es que me estoy cogiendo Sin querer Es que hay un montón De cosas ¿eh? Madre mía Es que ya se está poniendo Esto de De andar con cuidado De hecho empiezo A poder andar Casi a lo bestia De andar con cuidado Dios Puedo transformarlo todo en llaves ¿Te imaginas? La puta risa He cogido varias ¿Alguna cargada? Porque han salido Cofres abiertos No debería haber Cofres abiertos Cosa más rara En fin Supongo que sea Por el combate Tal vez Otro ítem Todavía no hemos pasado Por ninguno Que no tenga Eso no me mola Las monedas Ahora salen un montón De monedas De las buenas No entiendo por qué Un trinque Es ahí Yo no quiero el trinque Yo quiero abrir Estas dos cosas Oh, joder Es que me las dan Solas, tío Hay un cofre Sin abrir Aquí hay otro A lo mejor Con el piso Más limpio Salen más cosas Who knows Voy a dejar esto Así un momentito Hay un montón De bombas en medio ¿Vale? Cuidado Vamos a abrir esto Pues me llevo Esto también Yes, nada Va bien Va bien Va bien el asunto O sea, si fuerte Vamos un rato Bombas explotando Por todos lados Me da igual Llaves Pues llaves hacen falta Todavía Porque Dios, que no sé ¿Por qué no me cogí La llave dorada? Podría ahorrarme Estar pillando llaves Plancet, ¿te imaginas? Hombre, se podría intentar Pero creo que no Hay una llave cargada Todo esto ahí Y no me había fijado Ahí, llave dorada Vale, ahí está Ya puedo Ya puedo dejar de coger llaves Este está muy bien También Ahí abajo hay otro ítem Que llego Vale Uy, el no El no está muy bien El no está muy bien Voy a ver si llaves cargadas Nope Nope Parece ser que no Yo al menos no las veo Si las hay No las he visto Si te he visto No me acuerdo Vale, he vuelto a coger Otra llave dorada, tío Vale, las moneditas buenas Me las llevo La misma también Todo para mí Todo para mí Todo para mí Dame, dame, dame Otra Más llaves doradas, ¿sabes? Está todo petado Llaves doradas Ahora de repente Bimba Tía de cargada Ahí hay una Perfecto Perfecto Stevie Wonder Más ítem Yo quiero más ítem Dame más ítem Anda Deja de salir mierda Yo quiero No, quita, 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 quita Una moneda de 10 Otra moneda de 10 Y me he golpeado Hostia, espérate Cuidado Cuidado que eso es rico Me está saliendo ya Hasta los saquetes Madre mía Esto es una locura, tío ¿Qué por fuerza? Por fuerza Tiene que estar saliendo Siempre una llave Hombre, siempre no Pero la probabilidad Es bastante alta Que salga una de estas, ¿eh? Ahora que tengo el no Este va a ser el único Usable que va a salir Vamos a aprovecharlo De hecho, el no Lo voy a dejar Lo voy a dejarlo ahí Oh, esto está muy bien Hace una cosa Vamos a dejar el no aquí Mientras no podamos comprar Para siempre poder volver A por el no Y no rolearlo ¿Por qué no? Vale Perdón Que me muero Me voy a convertir En un zombie En un zomboso Uy, Adeline Un poco mierda Adeline como ítem Pero Bueno It's free He meto un cofre Ya sin querer Por eso no me gusta El tema de las bombas Me da mucho coraje Y no hay llave cargada Por aquí, ¿verdad? No No Creo que no Así que he comprado Una batería otra vez Oh, madre mía Me han hecho daño Cuidado This is so bad For me Ya es el momento Ya es el momento de empezar Ya, ya me he putido De loco ¿Verdad? Ya me da igual Todo O sea Tengo un imán De algo ¡Mi mierda! El imán No, el imán No, tío El imán No, el imán No, el imán No quita Poder Algún salvo aquí ¿Sabes? Vale, ahí queda uno Quieto ¡Y eso! Vamos a pillar esto Y vamos a seguir Comprando también Un poquito de De tal De aquí De tal y de cual La batería doble Eso está Bastante me Porque no va a afectar Nada Simplemente he roleado Dos veces todo lo que hay ¿Sabes? No No hay ningún cambio Apreciable Yo abro cosas A esta altura De abrir cosas Hay un cáncer ahí No sé Todos lo hemos visto Creo O sea La gente tiene miedo De decirlo Todo el mundo Ha visto el cáncer A los ojos Uy, mierda No debería haberme cogido eso Nunca Debería haberme cogido Ah, da igual Tampoco La verdad Me importa bastante poco Sinceramente Así como Como pequeño dato Y eso Rápido Entra aquí Y repetimos Los pasos Un pasito para arriba Y para arriba Y para arriba Eh, esto me gusta Hay una llave cargada ahí Pero no podía predecir Que iba a salir de ahí ¿Sabes? Vale Algún ítem o algo Que no me haya enterado Por aquí ¿No? Todo en orden Todo en orden Dos cofres más Que abrimos Sin problema Hay una llave eso Estaba la llave esa ahí Pero da igual O sea No me puedo parar ya Porque hay demasiada bomba Y mucha mierda Simplemente vamos a Vamos a romper el juego Aquí hemos venido a jugar Mira el bebé este Está muy bien también Y es lo mismo Es que es gratis Pues si es gratis Yo me lo cojo Me da igual ¿Sabes? El beso de la serpiente Me gusta también mucho Monedas especialitas Por aquí Vamos a brillar Vamos a brillar A brillar cosas ¿Sabes? Prillar Del bebé Prillín Wow Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Ahí está Es que me había confundido Esta es la que yo quería Hay quicker change Probablemente ahora No tenga ni que salir ¿Sabes? Lo que vamos a hacer Es soltar los trinkets Como siempre Con muchísimo cuidado Probablemente es que ya No tenga ni que salir Simplemente puede estar Spameando aquí Y la vida ¿Sabes? Porque van a ver Seguramente Mira, de bing Llaves especiales Yo simplemente Me voy a tener que ir cruzando De hecho abriendo cofres Una vuelta De abrir cofres Y vuelvo a delitz Delitz King Holy Mantle Algo nuevo más O simplemente cosas bonitas Oh fuck No, 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 no No entremos ahí más Hemos perdido unas cuantas cosillas ¿Eh? Mira, hay otro no aquí Hay varios no ya en juegos Espérate que no tengo el de 20 Que no tengo el de 20 Estoy pillando mierda Que no quiero Vale, llave largada En algún momento Yo es lo que digo En algún momento Es que tiene que salir Casi por fuerza Tío Dejad de quitarme El lado 20 Cabrones Vale, hay más Y yo que no quiero Ah, vale, sí Me jodí esto con el boy De la última vez, ¿cierto? Sí Con la descripción de la runa Ponía Que solo absorbía ítems Yo me creía que solo absorbía ítems Tío Es una excusa un poco pobre, lo sé Pero es mi excusa bonita Vamos a pillar otra vez esto Y vamos a seguir sacando Cochinadas de aquí Sí, Fanny Pack Ahí está Hombre, aleluya Ha tardado, ha tardado Ha tardado Pero al final lo hemos conseguido Roy Rage Kissing Page Soltamos toda la Toda la rarra Me ha salido un trinque Es que me da igual La verdad Otra Otra jeringuilla Ya me he transformado en Spoon Madre mía Pues aquí pillando ítems Por la cara Creo que la derline Todavía no la había pillado Fuera de un daily run Así que bien Dame, cabrón Dame El mago de voy Guay Todo es guay En este mundo Simplemente hay que tener Mucho cuidado por donde voy Y ya está Sabes que tampoco La cosa es que no sé Si puedo fijarme A ver, si yo ahora cojo Otro trinque ¿Qué trinques se van intercambiando? ¿Se intercambia? Claro, se intercambia siempre Ahora sí cojo otro Claro, se va intercambiando Por el último que ha entrado Me gustaría bloquear uno arriba Para que no se me esté cambiado Todo el rato el cáncer, tío O sea, el El no Y entonces sí que llevaría el no aquí Porque no se me lo estarían No me lo estarían cambiando Todo el puto rato La vida sería más sencilla Pero bueno, da igual Con Chellos Esto sale muchísimo mejor ya Otro ítem aquí Por la cara Ah, además es verdad Cada vez que me hacía daño Se me regeneraba la batería Es que está roto esto ya, tío Vaya, igualmente todavía Puedo pillar una batería Una llave buena, ¿sabes? Pues nada, da vueltas Simplemente Libro las revelaciones Lo vamos a usar Es para que no me vuelva a salir, ¿eh? Que si no coges los ítems Creo que te pueden volver a salir Siempre he tenido Esa cosa en la cabeza Que a lo mejor no, ¿sabes? Si me estoy equivocando Pero en mi mente creo que sí Vale Vamos a comprar más cositas No Never again Es que no veo ya Ni por dónde estoy moviéndome, ¿sabes? El deck of cards Me da igual Se me ha soltado Un two of spades Pues vale Ya ves infinitas Esto empieza ya a soltar desayuno Se está empezando a poner Fea la cosa Oh, fuck No es la primera vez que me pasa Que le he dado sin querer Bueno, ya me da igual Porque ya he roto bastante el juego En verdad O sea, a estas alturas Ya estoy como para irme tranquilamente Y matar al grid, ¿sabes? Pero bueno, mira Hemos recuperado, hemos recuperado Hemos, casi la ligamos muy fuerte Pero, bueno Y además El no nos ha roleado No me lo creo O sea, es coña, ¿no? Ah, porque lo acabo de soltar, claro No pasa nada No ha pasado nada El, el mundo El mundo me ha dado una segunda oportunidad El mundo me ha dado Una second chancellina Que me devuelvas el de 100 Que me devuelvas mi puto de 100, hijo Coraje Los usables esos ahí en medio Otra vez ellos Ando por culo Míralo ya Todo lleno de desayunos ya Es que eso Ya empezamos a sacar Nada más que desayunos Y ya es cuando empieza A no molar tanto esto Así que no sé De hecho Más o menos estoy agotando las cosas Tirando, ¿sabes? Qué pesado Si yo, de verdad Eguaz No voy a tirar Eguaz Porque tirar Eguaz aquí Es una puta locura Me voy a dedicar básicamente ya A acabar las cositas Y a comprar luego En la tienda Porque no Ah Doble activo Está muy bien Dame, dame Que me des la carta Coño Qué pesado De verdad Mira Una llave cargada Perfecta Ah Qué gente más cansina Qué gente más cansina Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Hay una llave cargada ¿Viste por ahí? Ah, pero da igual Porque he usado La La carta interrogante ¿Sabes? Entonces no Oh, Dios mío Dejadme en paz Por favor Creo que no No voy a parar ya Pues tampoco me apetece estar aquí Hasta pasado mañana Y tengo cosas que hacer Tú sabes Y bueno Nos lo hemos pasado muy bien Ha sido Tope de tela de chupi guay Pero ya va siendo hora De chapar el chinguito Amigo Gato muerto también Pues por qué no Si es que la vida me da igual Es que la vida me da Dios que dices Toda esa vida Donde ha salido ello De la De las mierdas estas ¿No? Otro no, ¿sabes? Dios, pero cuántos no hay ¿Cuántos no es hay? Qué pesado de verdad Devolverme mi Toda dignidad ello ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué ha sido ese sonido? Acabo de escuchar No lo sé No lo sé No lo sé Me muero Me muero, compañeros Tenéis que salvarme la vida Que me devuelvas mi Lo he dicho antes De cogerlo de más Pero espérate Vamos a... Es que están saliendo Las cosas de 2 ¿Cuándo he cogido el doble? Hostia, que puta locura ¿No? Pues... Yo voy a tirar de esto Un rato más Es que ahora me he cargado El juego más todavía Que antes, ¿sabes? Es que me han dado Me han dado ganas De cargarmelo muy fuerte Más Es que me dan la oportunidad ¿Sabes? Que no es como... Eh, Watts Si llevo el no Porque me ha salido un libro Pregunto muy serio Vale, ya soy Bercebu Es que yo me... ¡Mira esto! Mira esta puta sala Me voy ya A por el jefe Vamos a coger esto Lo que hay ahí En plan... Con esto esta mierda Vamos a tirar el dado Por el camino En plan Yupi Y ahora tiro el dado Otra vez No os preocupéis Sigo con mirado 20 ¿Qué ítem me llevo A pelear contra... Contra gris? Contra otra gris No lo sé Mal uso otra vez esto No os preocupéis Por cierto Estoy full vida Y no me he dado cuenta Cuando habré cogido Un millón de corazones azules Que habían por aquí tirado Hostia Podría ir como The Lost En verdad Me apetece ir como The Lost ¿Qué opináis de ir como The Lost? Yo creo que sí Porque si muero me da igual Porque no voy a por ningún logro Y así muero me la suda mucho Y así acabamos como The Lost Que mola bastante Creo que lo he roleado ¿Verdad? Mientras decía eso O sea En verdad que mientras decía eso Es que tonto De verdad Es que me partía la cabeza Puñetazos Es que soy muy subnormal de la vida Pues nada No hay... No hay The Lost Era todo... Era todo una prank, amigos Era todo una prank Pues ya está prank, bro A lo mejor lo llevaba No, ¿qué va, tío? Qué buena... Qué buena prank, amigos ¿En serio? Pues voy a comprar un desayuno Que no he desayunado hoy bien Bueno, podemos irnos ya de aquí, ¿no? Yo creo que sí Hay un millón de cartas Vamos a elegir ahora Qué cartas y cosas nos llevamos Para ir bien preparados del todo Ahora pillamos cartas Y más cosas en sobra Vamos a pillar el no Ah, el no lo llevo ya Ah, me lo he llevado antes De paseo el no ¿En serio? Qué tonto soy, tío Quita, 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 quita Vale La cola de guppi El lordos de pig Más mierda No creo que encuentren Nada sustancial, ¿sabes? Más desayuno Vale, el corazón Y más desayuno Ya es que estamos tirando De desayuno a muerte Son cosas que pasan Hombre, esto es mucho más limpio Romperlo, pues... Con otro tipo de ítems La verdad Con el... Con la blanca Ardital es mucho más limpio Porque no se queda tan feo Yo qué sé Yo ya paso Me voy de aquí Eh... Me llevo esto por velocidad De Hayerofante Esto está bien Pero no me sirve nada De Dibole es mucho mejor Death Death no me gusta Este vamos a comprar No, no voy a comprar nada más Porque es que ahora hay un usable Y no tengo dinero Para comprar dos ítems Así que Vamos a buscar nuestra segunda carta Diempress Diempress no está mal Diempress es buena Y los trinques que tengo Voy a cambiar Eh... ¿Renta realmente De cambiar algo? Sí, voy a coger esto Por cogerlo, vaya Porque es gracioso Y me voy a ir tal cual así La verdad Porque puedo O sea, voy fuerte de sobra O sea, no tengo tampoco De preocuparme demasiado Con la velocidad que tengo Van a salir las arañas Súper rápido Y las moscas ya ni te digo Simplemente tengo que ir Haciendo así Y ya Pues nada Hombre, la rebaja de Steam Qué guay, ¿verdad? Qué guay La verdad También tenía mago de boy No me acordaba Madre mía Es muy difícil This game El grid mode De verdad Para echarse El cachón de un rato Relajarse Es lo mejor que hay Pero os lo prometo Estoy ahora mismo nuevo O sea, es como Bueno, pues nada DGC Lemon Squeezy, ¿sabes? Na, 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 na Simplemente pues tengo que estar aquí Dando un poquito de vuelta Y pegándole Y al final eventualmente Pues va a morir Obviamente, por cierto Me he tirado las cartas Me las voy a tirar ahora Devil, devil, devil Na, 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 na Es que por mí Podría ni pegarle Porque entre lo que hace La tecnología 2 Ya las arañas y las moscas Se encargan de matarlo fácil ¿Sabes? Simplemente yo pues Tiro aquí el mago de boy Y ya está Y el daño extra que me llevo Pues a la cara Ahí me ha dado Por primera vez No sé cuándo he cogido la cabeza Podría de Bob Pero me parece bien Juraría que llevaba la giga Y la he soltado en algún momento Pues soy tonto o algo Está bien, está bien Estoy densísimo, ¿eh? Y además si me la vas recargando Y si fallo Si no fallo mejor, ¿eh? Y te fuiste al peo, amigo Tira, ya se va Se fue, se fue, se fue Y ya está Y no, no ha habido Greedier No ha habido No ha habido segunda fase Porque eso Estamos jugando de normal Y vamos a meter las siete monedas Aquí Y vamos a seguir llenando La maquinita esta Que la teníamos De cuando jugaba Greedier Que ya no hace mucho en los juegos Y nada Y esto ha sido todo Un run muy de tranqui 50 minutos de vídeo casi En fin Tenéis para entreteneros hoy La verdad Tenéis para echar la tarde buena Así que esto ha sido todo Uy, por favor Espera un momento Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Y un comentario Diciéndome mejor Por favor Que voy a morir Es que me muero No, es que no sé No me siento tan mal Pero la garganta La siento como que me cuesta hablar En fin Espero que no me repercute demasiado Para cosas venideras Dicho esto Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro